Señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos en el último Chaker. Le damos la bienvenida a Mariano Echeverry. ¿Cómo andas, Mariano? Qué partidazo el que vamos a ver. Fede, querido. Qué match, por Dios. ¿Te acordás lo que fue esto? Inolvidable. La verdad que sí. Es final del 95. A ver. Indochaparefu con Bautista Egi, Gonzalo Egi, Horacito Egi y Marcos Egi. Qué equipazo, ¿no? Qué leyenda, Dios mío. Qué equipazo. Bueno, el otro equipo, ya sabés quién es, la Mariana. El equipo de los Merlos con Mike Azaro, el norteamericano jugando de uno, Sebastián Merlos, Juan Ignacio Merlos y Milo Fernández Araujo antes de irse a Chapados. Mirá la flacura de Milo, por Dios. Me vuelvo loco. En serio, mirá Augusto Gómez Romero con la bocha en lo alto. Bueno, va a arrancar, te escuchamos. Augusto Gómez Romero tira la bocha. Buen detalle, ya no se cuidaba la gente en esa época. Mirá Gonzalo Egi. Le pregunto a Gonzalo Egi. Mirá, Gonzalito, Gonzalito, un palo largo, divino, qué grande. Mirá cómo corre Mike. Ah, no, es Milo. Exacto, casco amarillo para Milo, ¿eh? Mirá, ese sería un faula ahora. Pero bueno, sí, Mike Azaro con los pantalones largos, los pantalones gruesos. ¿Viste? Qué bárbaro, impresionante, Mike Azaro. Estamos viviendo esta final del 95, ¿eh? Mirá Bautista, mirá Bautista. Esa era la marca registrada de Bautista. Se cortaba a fondo, iba a fondo Bautista, Bautista le hace un toque, otro toque más. Lo trata de perseguir atrás porque es imposible, Milo. Mirá, para otro lado, porque no llega ni loco. Mirá, mirá lo que son esos caballos. Eso, mirá. Esa es la figura de Bautista, igual que ahora. Mirá, te repaso algunos de los caballos que tenía Bautista en su lista, que estoy viendo la lista de la asociación de criadores. Inga, Chispita, Nirvana, Ubicadita, La Receptora, Baby, Pigmea, Suiza, Mora y Nevada. Realmente un palenque de lujo, ¿eh? No la podés creer, no la podés creer. Por ahí lo veía, me parece que estaba bracito con la marsellesa, si no estoy loco. Sí, sí, claro, este torneo lo jugó. Impresionante. Ahí lo tenemos de nuevo, entonces ahí va el Mike Azaro con ese swing militar, ¿viste? De doble vuelta, qué bárbaro. Qué bien. Y bueno, el 2 Sebastián y el 3 Pite con casco verde. Mirá, es difícil individualizarlos a los muchachos ahora, ¿no? Con 20 kilos menos. Y bueno, claro, estamos acostumbrados a verlos ahora, ¿viste? No en esta época. Fíjate, ahora, el plano cuando se ven las tribunas de Orrego, ¿eh? Ya, 1995 y llena. Creo que esto es lo que generaba Chapaleufú, ¿no? Impresionante. En esa época sí que no había ningún equipo que vos digas, esto es popular salvo Chapaleufú. Chapaleufú era una marca registrada. Mirá esos tablones, Fede. Sí, es verdad. Y el gráfico, el gráfico de Sponsor y Valentine's. Es verdad, pero fíjate esto, ¿eh? Cómo la tribuna del palenque de Chapa, completa, llena, en cambio el de la Mariana, con varios espacios en vacío. Sí, sí, más o menos. Mirá los palenques, Fede, la sombrilla. Mirá, mirá, Banco Robert. La playa de la playa. Banco Robert, el sponsor de la Mariana. Banco Robert. Dios mío. Qué bárbaro. Qué maravilla, ¿eh? Tenemos a Pite Merlos, Pite Merlos cambiando caballos. La gente sentada en cualquier lado. ¿Te acordás que eso era una marca registrada? Nos sentábamos en la enredadera. Bueno, ahora, ahí en esa época no había enredadera. Claro. En la enredadera de Dorrego. Impresionante. Qué bárbaro, ¿eh? La pelota te pasaba un poco cerca, te corrias un cachito. No pasa nada. No, no pasa nada. Mirá Pite, mirá Pite. Siempre bien montado. Pite, mirá, acá también tengo algunos de los caballos. Por ejemplo, Pite estaba, a ver, ¿con quién estaba montado? Pite. Pite Merlos con Cheninia, Famosa, Rosita, Cachita, Gorda, Adela, Torda, Vieja, Bola, Cera y Mancha, ¿eh? Los caballos de Pite. Las altas máquinas. Y una que me parece que vi en un cháquer anterior es la Silverada. Sí. La Silverada de Gonzalo. De Gonzalo. De Estados Unidos. Impresionante. Sí, no sé si no la pone ahora en un rato. Bueno, mirá, sigue el juego, ¿eh? En esa época se repetían varias veces, ¿eh? Sí, sí, claro. Un buen bajante, mirá, Fernández Araujo, ahí va Bautista a buscar eso. Bauti, un bajante, cola, perfecto. A ver quién recoge el guante ese. Bueno, es un throw-in. En esa época se hacían el throw-in. ¿Sabés que me quedé pensando en el referee sin casco? Increíble, ¿eh? Sí, estaban locos. Sí. La verdad que estaban locos. Ahí va Bautista. Lleva revés. Qué bien Bautista. Perfecto, un lujo. Qué jugado. Ahí va Bautista, Bautista. Mirá cómo le saca dos, tres cuerpos. Mirá, mirá. Llega fácil. Tira un cobotito. Ay, 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 ay. Adentro. Gonzalo, Gonzalo, eh. Qué grande, Gonzalo. Qué increíble, qué golazo. Mirá, veá la facha de ese pibe. El mejor doque vi en mi vida, sin duda. Qué golazo. Qué maravilla. Un golazo. Mirá el referee con camisa. Mirá qué garrotazo metió Bautista. Por eso. Mirá lo corriendo a fondo, tratando de llegar. Por más fusta que le meta, no hay manera que llegue. No hay manera, no hay manera. Bautista que anticipa un especie de cogote y Gonzalo que le tira ese baján de arpanza. No sé cómo lo quieras llamar. No sé, como sea, pero imposible de meterlo. Pero bueno, ellos podían, ellos. Los diez goles saben. Sí, esa. Mirá qué tomada esa, Fede. Sí, increíble. Mirá el cogote de revés. De revés. Que se le va. Fíjate el detalle. Mirá la tribuna C de Palermo sin la parte de arriba, sin la cabecera, por decirlo de alguna forma. Mirá dónde se terminaba. Impresionante. La han cortado esa tribuna, ¿eh? Sí. Qué barba esa tribuna. Qué barba. Mi abracito. Mi abracito ahí venía, acordate, venía de jugar la Copa de la Reina cuando había perdido el ojo. Sí, claro. Es el año que jugó. Ya, sí. Después del accidente. Qué maravilla. Recordemos que esto es 95. Con el 94 el Ercina ganó el abierto, pero antes, 91, 92, 93, Chapaleufu venía de ser tricampeón. Era el tricampeonato de Chapaleufu, una trilogía maravillosa, eso fue. ¿Te acordás qué época esta, por favor? La verdad es una maravilla. Sí, ¿no? Bueno, falta, eso fue falta. Sí, lo que veo que todo es distinto. Los caballos son distintos, la gente. Era más que hacer. Mirá toda la gente atrás en el palenque, se metía cualquiera, no te venían a rajar con la entrada. Y bueno, era otra época. Ni siquiera, fíjate, allá atrás, ni siquiera atrás de los mimbres hay vallas, que ahora está vallado también para que la gente pase por detrás. Nada, nada, nada. Bueno, es la evolución natural de cualquier deporte, me parece, ¿no? De hecho, si vemos los sponsors también, ahora hay más carteles. Valentine's, mirá, mirá Valentine's. Y Diners, ¿eh? Y la cerveza Heineken, que hoy está Imperial, pero bueno. Qué maravilla. Y una AFJP veo también por ahí. AFJP Previnter, mirá vos. Como lo borraron, de un plumazo lo borraron AFJP. Y ahí estaba Vudú, Daniel Vudú, mirá, qué impresionante, ¿eh? Sí, mirá. Sin canas, con 50 kilos menos, un genio. La borraron un lujo ese tipo. Qué lujo también, ¿eh? Todo lo que hemos pasado. A ver, en este caso yo todavía no estaba en Palermo. Yo me sumé en el polo a partir del 97, después del gol de Adolfito en Chacar Suplementario. Ahí me hice fanático de este deporte. Pero igualmente de tanto leer, de tanto mirar, y poder verlos a los muchachos que tanto conocemos, tan jóvenes y jugando en este nivel, es un placer. Es como si hubieras estado ahí, Fede. ¿Y sí? Yo seguramente ese año, si no me equivoco, estaba sentado en Dorrego, con una pata rota, me había... Y como me vieron con un yeso, me dejaron entrar gratis. Vamos, qué bien, polo para todos. Espectacular. Sí, era cosa de loco. La verdad, no se puede quedar. Bueno, seguimos en este gran partido. Vos mirá la cara, por favor, la cara de juventud de Sebastián Merlo. Los bolos son unos pocos retiños. Buena jugada la de Sebastián, pero mirá, en el último toque se le fue un poquito larga. Se le fue, lástima, lástima. Un lindo cogote que hubiera entrado bien, pero está muy bien montado Sebastián, además. Y ahí va el Mago. A ver, Mago, qué locura vas a hacer. Mirá qué posición perfecta. Ahí se lo comió. Se lo vuelve. Y se tira con todo. Mirá bracito, mirá bracito. Ah, bracito, un crack. Uno de los tipos que me gusta ver hoy en día jugar, aunque ya no juega, pero lo sigo en su Instagram, es bracito, sin duda. Pero sabés que se extraña un jugador como Bautista, ¿eh? Sí, la verdad que... La verdad, ese uno que la agarraba y que, como vimos en un par de jugadas acá, que va a toda velocidad y con esa quitación perfecta... Sí, vuela. Vuela arriba del caballo. Vos si tuvieras que decir cuál es tu jugador preferido. Sí. De toda la historia del polo. ¿Qué dirías? Lo estuve pensando ayer. Es una muy buena pregunta. Yo, Gonzalo Pieres Padre. Buenísimo, me gustó. Sí, sí. La firmeza de él, el número... Y hay un par de goles que seguramente si seguimos repasando finales los vamos a ver. De Gonzalo tirándole en plenas jugadas de las 70 yardas y haciendo el gol. Bueno, después vamos a buscar los partidos porque lo lindo es esto, ¿no? En esta época de cuarentena poder repartir, poder recordar estas finales. Me gustaría ver para la próxima algún partido de mi jugador preferido que es Gonzalo Tanoira. Ah, mira, bueno, ahí está difícil. ¿Sabes qué? Si entras a Polo Hub, hay una nota muy interesante del momento en que Gonzalo Tanoira le presenta a Kerry Packer a Gonzalo Pieres. Así que te la recomiendo, ¿eh? Sí. Polo Hub. Polo Hub.net, ingresás y ahí te entras. ¿Cómo me gusta Polo Hub.net? Sí. Soy fan número uno de Polo Hub.net. Lo sé, lo sé. Bueno, mirá Milo, ¿eh? Vamos, vamos, Milo. Por eso, mirá Milo, pensá que hoy un gran coach, ganando todo con la Dolfina, hoy estando un poco más tranquilo, pero igualmente... Y mirá lo joven, lo joven que era. Lo joven, con la muñequera, ¿viste? La muñequera colorada, onda de tenis. Sí. Bueno, ahí está, ¿eh? Se viene la salida de Milo Fernández Araujo, con velocidad ya el equipo de la Mariana y un nuevo intento, Mariano. Muy bien, muy bien. La verdad que un... un jugadorazo. 14 a 9 el partido, ¿eh? Eso, que no dijimos cómo iba el partido. 14 a 9 en estos momentos y sigue hacia adelante Mike Casaro con ese buen backhander. Bien el norteamericano. De hecho, bueno, ¿cómo se perdió eso, no? De jugadores extranjeros sacando a pelón jugando en Palermo en este nivel. Sí, es como que ya no hay más, ¿viste? Ya quedó y la verdad que se extraña tener unos jugadorazos así. A mí me gustaba mucho el juego de Mike Casaro. Mike Casaro es un jugador súper potente. Y bueno, tener jugadores así de ese handicap, recordate que Mike Casaro llegó a los 10 goles, fue uno de los únicos 10 goles en Estados Unidos. Sí. Mirá Marcos, ¿eh? Me gustaba mucho, mirá Marcos, lo que toque ese tipo. No, no, pero falta, falta, ¿eh? No, es increíble. No, pero en esa época no, Fede. Eso antes no se cobraba. Y bueno, eso era el polo abierto, entonces. No, pero medio riesgoso. Mirá, mirá la jugada, a ver. Sí, medio peligrosito era, ¿viste? Pero mirá la vuelta que da. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí no era, Favo. Realmente era otro polo, era otro polo. Tenía sus características, ¿no? Pero mirá cómo le pega a Bautista, rebota justo en la pata del caballo. Y bueno, y ahí lo tenemos de nuevo a Milo, con esas rodilleras, ¿eh? Las rodilleras esas de tres tiras, con broche. Qué lindo. Me sé que ahora es todo de velcro, todo distinto. Bueno. Cambió todo. Vamos a Mike Casaro frenando a fondo. ¡Oh! Los yegos no paraban tampoco. Por eso. Recordemos que igual que estamos en el último chacker, ¿eh? Y por eso vemos todos los últimos chackers, porque sabemos que son momentos increíbles. Todas las repeticiones, todos cansados. Y sí, claro. Pensá que había uno que... ¿Te acuerdas aquella anécdota famosa? Mirá, esperá. Mientras estamos viendo cómo se la lleva Mike Casaro... Sí, mirá, mirá, mirá esta jugada, ¿eh? Me parece... Muy bien. Buen palo de Mike Casaro. Sebastián, finalmente. ¡Belicidísimo! Vamos, Ebas. Ebas, Sebastián, que la descose, rompe el arco. Impresionante. 14-10 el partido con este tanto, ¿eh? 14-10, pero no llegaban, se le hacía medio difícil. ¿Te acuerdas esa anécdota, Fede, de un jugador que no me acuerdo quién era, que le decía al otro... ¿Por qué ustedes no pegaban Bajalder? Y porque los caballos no paraban. Y, bueno, y claro. ¿Por qué pegaban Bajalder? Y sí, porque no quedaba otra, claro. Claro. En la época ya hay campeón, Chocole Fugger, Andoracito, en ese abrazo externo con Bautista. Y la gente, la alegría, ¿eh? Sí, pues ahí la gente se mete en la cancha, era como una cancha, era como la Copa Davis. Mirá, uno quería el taco ahí, uno quería el taco y Oracito le decía, no, no, me lo llevo yo. Bueno, Mariano, ya vamos cerrando esta transmisión. Contame cómo, haciendo un resumen de cómo... ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó la velocidad de estos partidos, me encantó ver figuras en el cielo hoy en día, verlo a Gonzalo Egui, me encantó verlo a Bautista volando en esa curva, en esa yegua, en esas máquinas que tenían, increíble. Y nada, recobrar esa época es un alegrón para mí, espero que lo sea para la misma audiencia que tenemos, así que un placer, Fede. Bueno, para mí también, Mariano, ¿eh? Qué mejor que revolver un poco en el archivo y poder repasar un poco de lo que fueron las grandes finales de la historia, en este caso la de 1995. Así que, Mariano, dejamos con la entrega de premios, ¿te parece? Debe estar el tito al escándalo por ahí dando vueltas. Seguramente, sí. Un placer como siempre, síganos en Polo Hub, un placer Mariano Echeverry y yo Federico Levi, gracias por acompañarnos. Abrazos. Gracias.